Eres el final, goza nuestras vidas, y es el que nos ayuda. Fuimos ganados a estar unidos, en armonía y humildad. Por gracia somos queridos, Padre inés a edificar. Un destino, una fe, un optimismo, tu Señor es nuestro amor, en un vivo corazón. Como tú eres tú, cuando tú, Señor es nuestro amor, unidos en el cuerpo, un destino de tu amor, es tu nombre, guarda tu amor, guía tu amor. Guarda tu amor, guía tu amor, guía tu amor, guía tu amor. Y ser un hijo de tu amor, guía tu amor, guía tu amor, guía tu amor. Y así cumplir tu comisión. Un espíritu, una fe, un bautismo, Señor es nuestro amor, en un vivo corazón. Un espíritu, una fe, un piñ catastro. Como tú eres tú, cuando tú conoces no. Un espíritu, una fe Gesù, cuando tú conoces no. Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Unidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!